Llegó el momento de ver el resultado del cambio de imagen de Edinia y por eso nos acompaña el responsable de esta transformación, nuestro querido Rocco. Me encanta cómo está el chapulín, me enloquece, divina. Ya sabes que estamos aquí recordando a nuestro querido Chavo del Ocho. Pero bueno, queremos recordar cómo fue que llegó Edinia esta mañana, ¿te parece? Así es, por supuesto. Vamos a ver las imágenes. Bueno, una mujer que quería un gran cambio luego de que había bajado de peso, quería darle una motivación a su hija también. Y bueno, aquí vemos las imágenes de nuestra amiga Edinia, una televidente que nos sigue siempre y bueno, quería hacer esta gran transformación. Y además te pidió un cambio como de color rubio, te pidió como un cambio de imagen. ¿Qué te parece si la traemos ahora y la vemos de una vez? Dale, me encanta, estoy seguro que se van a sorprender. A ver, Edinia. ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Por Dios, miren qué bella ha quedado Edinia. No me lo voy a parar al lado para que puedan hacer el antes y después, para que la vean ahí en cajita. ¡Mira, esa hizo eso! ¡Eso! ¡Mira qué bella! Edinia, ¿está bien? ¿Cómo te sientes? Divina, nunca pensé que esto iba a ser posible. Gracias, Telemundo, gracias, Rocco, gracias a un nuevo día, gracias a todos. ¡Me siento divina! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que estás contenta con este cambio de imagen! Miren, ahí está, ya la ven, el antes y el después, con su pelo rubio, con su sonrisa, espectacular. Y también está contenta por esta transformación que le ha hecho nuestro querido Rocco. Entonces, ahora cuéntanos en detalle qué fue lo que le hiciste, Rocco. Bueno, la idea era, como ella nos pedía, quería el cabello más claro, más rubio. Le hicimos un rubio que se llama un strawberry blonde, un rubio así dorado, con un poquito de un viso, como que fuera un poquito cobrizo. Le queda espectacular, le renueva su imagen. Te digo, parece una top model, vos viste como se paraba recién para el antes y el después. Bueno, tiene otra actitud, me encanta, me encanta ese positivismo que tiene. Y bueno, la idea era renovarle, también le cortamos bastante, le hicimos una media melena, que sigue muy de moda para esta temporada. Movimiento y le creamos estas ondas muy suavecitas con la tenaza, que es fácil de hacer en casa para las amigas que nos están mirando. Se enroscan un poquito el cabello con una tenaza por 10, 15 segundos, lo dejan enfriar y luego lo abren así para que tenga este movimiento y esta onda muy sensual que le gusta tanto a las chicas. Rocco, qué bueno que esta transformación de imagen que le completaste a Edinia vino desde que ella quiso hacer algo para que también sirviera de ejemplo para su hija. Bajó unas cuantas libras y ahora lo completaste con este cambio de look. Y ahora cambió dos para otra flor todavía más. Gracias. Edinia, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos orgullosas de ti y de la labor que llevas haciendo y del cariño que le tienes a tu hija. Nuevamente, algo que quieras decir, cómo te sientes. Nada, muy agradecida con todos, que les recomiendo a todos que intenten hacer lo mismo que yo, que tomen la decisión y que cambien su vida. Ay, qué lejos. Gracias, yo te bendiga mucho. Me encanta que hayas estado aquí. Y bueno, señores, pues llegó el momento de compartir con todos ustedes, pues los momentos más graciosos y lo mejor que hemos vivido esta semana. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias.